Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 12 de enero del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es Dos Cuatro Seis Seis Serie Uno Tres Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados